Aproactiva 2016 Tramo final de este resumen de costumbres rurales sobre Agroactiva 2016, muestra que no solo constituyó un punto de encuentro entre los productores y la tecnología, sino que además renovó el espíritu del sector, porque, aunque ayudado aún por el crédito y algunas condiciones especiales de parte de los fabricantes, el nivel de negocios comienza a recuperarse, permitiendo a los industriales hacer proyecciones de manera de recuperar el ritmo óptimo de trabajo en sus líneas de producción y a los empresarios del campo elevar su eficiencia para alcanzar los objetivos en rendimientos que garanticen la sustentabilidad. Y entre medio de las imponentes maquinarias, como las modernas cosechadoras, encontramos también en esta edición algunos viejos fierros, que alimentan la nostalgia con recuerdos de aquellas sacrificadas épocas de la actividad agropecuaria argentina. Es una máquina de un productor de la zona de Jutilleno Pose, que muy gentilmente nos la prestó hace varios años, luego de exhibirla en la concesionaria. Bueno, ahora de Yondir la vieron con mucho entusiasmo para poder mostrar y exhibir la tecnología de hace 65 años a la tecnología actual. Y bueno, es un gusto poder apreciar lo que Yondir viene elaborando desde hace tantos años. Dentro de los productos que Yondir incorporó en cosechadora, la Yondir la 55 es la máquina que allá por los años 50 más o menos se incorporaron y entraron. Atentos a la situación actual, la marca va recuperando su nivel de negocios en el mercado argentino, con ampliación de la gama de productos a partir de la producción nacional, ayudados por la apertura económica e impulsados por los buenos valores de los granos, lo que está devolviendo rentabilidad a productores que estaban muy necesitados de incorporar nuevos equipos. La reacción de los compradores fue muy positiva, de acuerdo a lo que afirma Van der Weyven, pues registraron inversiones en el segmento de cosecha de la mano de estos modelos fabricados localmente, como así también en tractores, contando con la incorporación de nuevos productos para la próxima campaña. Sí, el financiamiento ha sido la base de la inversión del productor de hace muchos años y esta época no deja de ser un punto importante donde tanto la compañía de crédito de Yondir, con muy buenos plazos y tasas, como también los bancos privados apoyan para que el productor agropecuario pueda adquirir su máquina y pagarla con comodidad en el lapso de los años. La firma Van der Weyven Agrícola, uno de los concesionarios Yondir de mayor calificación en el país, cuenta con centros de servicios y ventas en su casa matriz de Justiniano Pose, más en las sucursales de Belville y Marco Juárez, a lo que sumará en los próximos días otra unidad en las varillas. Siguiendo con el tema de cosecha, Mainero continúa presentando su innovador cabezal para maíz que recolecta en múltiples distanciamientos y en todas direcciones. La separación entre unidades recolectoras es fijo a 525 milímetros. No obstante ello, puede trabajar en todo tipo de planteos y en cualquier sentido sin necesidad de ajustes, modificaciones o adaptaciones, manteniendo acotadas las pérdidas y sin resignar productividad. Este asegura una óptima velocidad de avance por la nueva disposición de las cadenas alzadoras que permiten el ingreso fluido de plantas a la zona de tracción, sumando un novedoso diseño de punteras y capotas de gran aptitud de penetración. Así, este nuevo cabezal Mainero se convirtió en pionero de un nuevo concepto de recolección para todo tipo de cultivos. Para finalizar, retornamos al sector Aérea Aplica y a la jornada de actualización profesional de esta actividad que frente al conflicto social busca ahora poder contar con una certificación oficial de su servicio para llevar así más tranquilidad a la población. Empezamos a trabajar hace muy poco tiempo en lograr una certificación IRAM de la aplicación aérea. Esto es hacer un manual de procedimientos, un manual de protocolos que requiere principalmente distancias de capacitación del piloto y de conocimiento de las operaciones que se realizan diariamente, de manera tal de poder certificar la calidad con la que trabajamos. Esto es un convenio interinstitucional que está armando la FEARCA con el Instituto IRAM y con la Red de Buenas Prácticas. Es un proyecto que es de largo plazo porque es mucha información que hay que volcar en papel en la que estoy trabajando yo junto con otros departamentos de la FEARCA, el Departamento Legal, para ver de qué manera lo llevamos adelante y tener una herramienta de certificación real, nacional e internacional porque el paso siguiente sería el ISO. Para los que quieran ampliar conocimientos con experiencias internacionales, renovamos la invitación al Congreso Mercosur y Latinoamericano de la Aviación Agrícola que tendrá lugar del 3 al 5 de agosto en Termas de Arapey, Salto, Uruguay. De esta manera finalizamos nuestro repaso de lo que fue una nueva edición de Agroactiva y todo lo que contuvo el sector denominado Aeroaplica. A ustedes, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Costumbres Rurales. Será hasta la próxima semana.